¿Quién te ha llamado? ¡Ya se lo vamos a mostrar! Ya, vamos entonces. Saquemos bolita, saquemos bolita, 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 bolita. María José Quintanilla. María José. Yo la saco primero. ¿En serio? Sí. ¿La quieres sacar tú? Ahí la saco. Sí. ¿Quieres que te represente? Por favor. ¿Quieres que la saque al tiro? Sí. ¿Lo hago? Sí, al tiro, al tiro. ¿Quieres ser la primera y si te toca roja vas a tener que responder de inmediato? No, ya, ya. ¿Esa? ¿O la del lado? Cualquiera, cualquiera, cualquiera. ¿Esa? Cualquiera. ¿Esta? Verde. ¡Bien! Gracias. ¿Quieren que saque por usted o sacan ustedes? ¿Sí? ¿Saco por Leandro? Saco por Leandro. Esta es para Leandro. ¡Baja! ¡Baja! En una de esas, ¿tú quieres responder hoy día, María José? No, gracias. Ah, porque si quieres le cambia a Leandro. Leandro, ¿ah? No, que responda. He sido a los mayores del paso. María José, yo estoy un poquito cansado, quiero tomar un poquito de agua. ¿Por qué no desde tu casa, desde la comodidad de tu hogar, le comentas a la gente que nos vamos a separar poquito, muy poco y estamos con Leandro Martínez. Por favor, hazlo de tu casa. Les cuento que nos vamos a separar en un comercial cortito, pero ya volvemos con más rojo fama contra fama. Muchas gracias. Ya volvemos. Ya. Ya. Que costó que se sentara el niño, ¿ah? Lo llamaba Mellita y le decían, mi niño, siéntese. Ahí Nelson. Se sentó. Bien. Por fin. Está bien. Ya, ahora amárralo. Bueno, tome el micrófono, por favor. Don Leandro Martínez. Primera pregunta, ¿qué es la voz? A, la articulación del sonido hecha por la lengua. B, el lenguaje que identifica a una persona. C, la vibración que se produce en la garganta y sale por la boca como sonido o lenguaje. C. Correcta la respuesta. Así es. Dos. ¿Quién es el autor de la letra del bolero Aquellos Ojos Verdes? Pedro Ordemales, Adolfo Utrera, Alan Barriere. A. No Leandro. No. La respuesta es B. El autor de la música de Aquellos Ojos Verdes es Adolfo Utrera. ¿Cuál de estos temas fue creado por Buddy Richard? Al pasar esa edad, no puedo quitar mis ojos de ti. Sí, balada de la tristeza. Sí. Correcto. Así es, el cantante y compositor chileno Buddy Richard es autor de este tema que fue un verdadero hito a comienzos de los años 70. Entonces tiene un 5...